Muy complicado por lo menos para una familia promedio. Hay algunas familias que no tienen acceso a este servicio básico. Y vamos a mostrarle una historia que llega de una comunidad precisamente que tiene muchos problemas en este sentido. Patacamaya, área urbana como La Paz, como Santa Cruz, cuenta con electricidad. Como el 99% de las poblaciones bolivianas. Vamos a conocer ese 1% en esa travesía que aún empieza. Casi las 6 y 10 de la tarde y nosotros vamos a conocer la otra realidad que le hablábamos. Vamos a conocer qué acontece en una comunidad sin electrificación como es Chiyagua. Cuando el astro rey ya está cayendo. Buenas tardes. Bienvenido hermano. Qué gusto, muchísimo gusto. Hace frío, ¿no? Ni cómo calentarse con una estufita. No hay, con una estufita no hay aquí, los nada no hay. Es oscuro, no más caminamos, ¿qué vamos a hacer pues? Ya es hora de decir que metan su cuello. Ya es hora. Ovejas a dormir. ¿Señor usted cuando se oculta el sol ya directo a la casita? Obviamente, directo a la casa, ya a dormir a las ocho, ya estamos durmiendo, todo eso. Prácticamente no, como decía, para cargar el celular tenemos que ir donde hay electrificación. Se acaba la batería del celular y ¿cuánto tiempo tarda usted en ir hasta la comunidad más cercana para cargar el teléfono? Vamos a ir una hora, ¿no? Para que, para cargar, ¿no? Donde hay luz. Y acá estamos en la comunidad Sur Chilliagua. Ya se está entrando el sol, como decíamos. Walter, Walter igual, Walter Isidro. Ah, Tocayo. Sí. Me va a llevar a conocer su casa. ¿Por qué ahorita? Porque ya más oscuro, ya no vamos a ver nada de su casita. Sí, sí. Así que vamos, don Walter. Ya bien, vamos, pasaremos. Sí. ¿Cuántas personas viven por acá? Aquí estamos casi 20 familias. ¿Quién más vive acá? Aquí estamos, mi papá más rincón vive. ¿Ya? También tiene su ganadito también. Como yo ya me he independizado con mi esposa y a partir de ahí vamos. Aquí ya nos venimos. ¿Aquí hay un foquito? Sí, entonces a veces, digamos, tenemos el del auto a veces, ¿no? Lo hacemos pasar porque a veces necesitan los niños. A veces ni puedes cambiar, digamos, a los niños, ¿no? Entonces no hay caso. Ajá, entonces a veces eso buscamos. Un panel sí tenía, pero ya está fregado también ya. Cuando usted ya los pequeños, ya otro tanda, ya se están acostumbrados con la luz, con la tele, el celular, más que todo. Entonces no pueden acostumbrarse. A veces por eso más que todo ya también se emigran a La Paz, se viajan. Entonces ya no vuelven a veces, ¿no? Entonces, pues... Hay otro proyecto que es un compañero solar. ¿Vive usted por acá? Aquí yo vivo con mi esposo y con mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cuatro hijos. ¿Los cuatro viven acá en la comunidad? No, no, no. Están con su trabajo. Ya son mayores de edad. Si hubiese electricidad, ¿usted cree que sus hijos estarían viviendo acá? Estaríamos viviendo. Ya tenemos energía, ¿no? Estaríamos viviendo. Ahorita nuestros hijos, cuando nietitos tenemos, en el día están aquí. Ahora en la noche ya no quieren entrar a la casa. Lloran. A veces a la fuerza tenemos que meter a la casa. Lloran porque prende luz. Es muy diferente, pues, con electricidad. Hasta de diferentes actividades tal vez podemos realizar. Ya basta que tenemos la luz, ¿no? Puede ser. Porque ahorita no se puede. Nada se no va a hacer nada. No se puede. ¿De qué equipo de fútbol es usted? Yo soy del Bolívar. ¿Usted es del Bolívar? Exacto. ¿El Tigre juega a Bolívar? ¿Cómo lo podría ver por aquí? Mediante radio. Tendría que escuchar. Nosotros portamos radio. Entonces, a veces la inmersión nos da. Entonces, mañana usted se va a enterar el resultado del parque. Sí, mañana, 8 y medio, seguramente me enteraré. La falda, donde termine el cerro, aquí, ahí está oscurito, ¿te ves, no ve? Sí. Ahí, abajito, ahí está una casita de paja. ¿Ya? Esa es mi casa. Allí está, seguramente, no lo han visto, ya le he encerrado a mis animalitos. ¿Vamos a llegar hasta la casa? Vámonos hasta la casa, ¿por qué no? ¿Cuánto tiempo es? Por lo menos una hora será, pues. ¿Y será que yo puedo así con lentes en la oscuridad? Usted me va a guiar. Ya, vámonos. Así como ustedes han podido escuchar algunos testimonios, existe un 16% de la población rural que todavía no se ve beneficiada del servicio básico de la electrificación. Vamos a vivir ya en la oscuridad, vamos a estar viendo. Usted, no vamos a dormir con calefacción. Estamos en el departamento de La Paz, muy cerca de la frontera con Chile. Según datos que maneja la empresa de electrificación de La Paz, nos dicen que el 94% de este departamento está cubierto con electrificación. Tendemos la luz cuando se vuelve oscuro, todo oscuro, entonces nosotros caminamos con esta luz en nuestros cuartos. A ver, caminamos. ¿Podemos pasar? Sí, podemos pasar. Adelante, señor Remedios, yo voy detrás de usted. Son exactamente las 7 de la noche con 5 minutos. Si no estaríamos nosotros acá, ¿usted qué estaría haciendo? Nosotros llegamos a este, a estas horas, nosotros ya nos recogemos. Los animales, los ganados de la chacra, ya llegamos, ya nos estamos queriendo, ya con nuestro mecherito porque no hay oscuro, ya nos estamos queriendo entrar a nuestros cuartos y dormirnos porque es todo oscuro. Nosotros que no hemos podido aprender con este mecherito, solo hemos ido a la escuela hasta tercero de primaria y nosotros no conocemos mucho, solamente sabemos leer, es estar y sumar nada más que eso y nuestros hijos ya quieren saber mucho más allá. En caso de que se apruebe el desembolso de ese crédito que está en la asamblea legislativa, se planea tener una cobertura del 95% de electrificación en área rural. Hace de noche, cuando nos hacemos perder las ovejitas, las llamas, hace oscuro, todo oscuro se pone. Yo le pediría al señor periodista, por favor, que llegue esa luz, por favor, como dice el señor presidente, ser un mecherón. Yo necesito esa luz para mis hijos. Prácticamente, que tengamos nosotros una electricidad sería muy magnífico, estaríamos felices y contentos. Ojalá aquí podamos prender la luz. Exacto, eso es nuestra realidad. Lindo sería, nosotros también nos vamos a agradecer aquí con luz todo, ya vamos a estar bien. Eso es lo que queremos, señor periodista. El matecito para el frío para calentarse. Y bueno, ya apagamos la luz y se acaba la historia por hoy día. Así es, señor periodista, así se acaba. Así hemos conocido parte de la realidad que viven algunas personas en nuestro país. Les vamos a contar más seguramente en otros momentos. Hasta luego.